En Centroamérica proyectamos una aceleración en El Salvador y Guatemala y esto está ocurriendo ya a los niveles más altos desde que comenzó la pandemia. Proyectamos un aumento fuerte en Nicaragua independientemente de las limitaciones que tenemos en el acceso a los datos y Honduras se mantiene al mismo nivel de la semana anterior. En Centroamérica.